y muy buenas pofuchines sean bienvenidos a un nuevo video por el canal en esta ocasión vamos a enfrentar dos packs el cazador de sombras contra el pack de brujo junto a mi compañerito luis nos vamos a enfrentar el video más esperado y bueno gente la verdad es un seguidor que me ha seguido desde hace mucho ya se creó su canal lo dejo aquí abajo en la descripción ojo wey no mames alguien se acaba de meter a mi cuenta wey me acaban de robar el canal y como están amigos y amigas de este canal hoy me tocó hackear el canal a somber me presento yo soy luis y pues nada amigos si estás viendo esto para la próxima coloca una clave más difícil que contraseña bueno no ya hay que decir la verdad en realidad mi amigo somber me invitó muy amablemente a colaborar con él y nada empecemos con esto pero bueno para puchines antes de que empiece este hijo de puta me robó mi canal por favor díganle que me lo devuelva comentenle spamele díganle que nada más había dicho que era para una broma y me lo robó chicos la verdad estoy bastante triste sombercito ya ni quiere ni hablar si quieres suicidar pero bueno chicos nada yo creo que este hijo de puta va a subir todos modos el vídeo a su canal oa mi canal pero no soy chicos ahora dile que me lo regrese por favor hola qué tal chicos cómo están cómo se encuentran el día de hoy si no me conocen me presento yo soy luis y hoy les voy a presentar este paquete el pack de brujo vaya un paquete bastante suculento así que nada espero que el somber ya les haya mostrado su pack y no piensen mal y bueno chicos para hablar de este paquete no les voy a mentir las cosas como son la verdad la sinceridad ante todo si se meten al modo multijugador los van a violar los van a fundar los van a acabar van a desenterrar a sus abuelitas y las van a volver a matar para enterrarlas otra vez la verdad las cosas como son así que ya lo sabes hermano no te metas a multijugador con esta arma porque probablemente pases a la otra vida y termina es así me voy a suicidar hágase para atrás por favor porque me voy a suicidar ya vale madre esta vida pero bueno pareciera que estuviera desacreditando mi propio versus mi propia arma pero no hermanos no la verdad es que estas pistolitas son bastante buenas y te dan bastante diversión en el modo misiones si quieren pueden hacerse un reto mega extremo de irse al modo multijugador y que los acaben todo el tiempo usted no aprende verdad pero bueno en modo misiones la verdad es que es un arma bastante divertida estas armas son las pistolas embrujadas tienen un 3 de daño 2 de alcance 1 de precisión y 4 de agilidad las habilidades la verdad es que están bastante cool de pronto con un glass cannon les pueda servir en multijugador no lo sé tal vez les funcione tal vez no no prometo nada pero bueno está bastante cool esta arma la verdad es que se las recomiendo bastante aunque claro si tienen dinero para comprar packs pues pueden comprar otro fácilmente otro que tenga armas más op pero si quieren un ratico de diversión aquí con el pack de brujo pues está bastante cool bastante épico además de que es uno de los primeros packs que salieron en el juego así que está bastante cool la verdad es que está muy bueno la cabeza de este paquete nos da un 60% más de daño con estas pistolitas y pues bueno el resto de vestimenta sólo está ahí sólo existe ni para nada más no tiene ningún tipo de habilidad sólo velocidad y precisión creo y ya eso sería todo la verdad que está bastante cool este paquete ya saben en los comentarios ustedes comenten todo lo que quieran y digan quién ganó este versus épico pero bueno papus y nos seguimos con nuestra review de nuestro paquetito si este hermosísimo pack bueno la verdad es no este pack pero nada gente la verdad este pack cazador de sombras está increíble la verdad está brutal lo más importante de este pack si es esta hermosísima cabeza bueno esa no pero ya en serio chicos la verdad esta cabeza trenza de cazador de sombras que te aumenta un 60 más el daño en cualquier arma lo que es la de zombi la de brujo de la verdad esta arma está brutal 12 balas en el cargador un daño de 3 alcance 2 posición 1 y agilidad 3 o 4 no me acuerdo la verdad cualquier arma que le pongas enfrente las destruyes y las destruye pero bueno gente ya dejándoles tontería la verdad el arma es brutal la verdad son bastante increíbles la verdad su diseño es espectacular brillan brillan creo que más que mi colonia creo que tiene más luz que toda mi colonia pero bueno papi chines ya ahora sí hablando en serio la verdad las armas me han encantado una si las puedes usar en multijugador siguen reventando en unos mapas pequeños en medianos pero bueno la verdad está increíble chicos la verdad se la recomiendo para mapas como digo pequeños o medianos y si has llegado a este punto del vídeo déjame decirte que eres afortunado de una paja no mentira déjame tu suculento like si te está gustando suscríbete a los dos canales que están abajo en la descripción y activa la campanita que es muy importante para que no te pierdas ningún vídeo que suba el papi somber ni el papi luis así es de que ya saben acá abajo están los canales pero bueno chicos voy a dejar que mi carnalito mi hermanito mi papi chulo mi papu chine se despida de mi canal la verdad ya hemos traído al zeta al joker a este papu chine quién más falta por traer déjenme en los comentarios quién más quieren que traiga al canal y nos enfrentamos a un versus ahora sí vamos con la parte de louis despídete de este hermoso canal ya saben en los comentarios decirme quién ha ganado y díganle por favor por favor se los digo qué está pasando otra vez quieren entrar a mi canal lo que pedo y bueno compis les recuerdo que si les gustó este vídeo denle un like y suscríbanse a este canal y pasense por mi canal también si les gustó esta última parte del vídeo así que nada eso sería todo por hoy de mi parte los dejo con un tal somber que acabe de despedir adiós pero bueno pocos fines ya llegando a este punto del vídeo la verdad espero que les haya gustado hemos hecho un trabajo increíble me desvelado aquí editando también el louis la verdad somos increíbles y pues nada chicos la verdad espero que les haya encantado y pues nada digan lo que me regreso en el canal por favor que hubo perros como están en la encuesta de hoy vamos a votar por cuál fue el mejor paquete si el del somber o el de louis pero primero esperen me me tomo una copita bueno mejor unas cuantas ahora si perros pongan hasta ganó el papi somber si creen que estuvo más chido y la revión del somber o un hasta no mame novio ganó el louis si creen que ganó el papu louis ese fue mi reporte por hoy se la la van